Bueno, bienvenidos todos ustedes. Estamos en Metalúrgica y Hidroga Fundición, en la materia de Fundición 1. Estamos revisando cálculos en arenas. La parte 2, ahora vamos a ver cómo se están los cálculos en arena en la segunda parte. Estamos 20 personas en sala y siguen ingresando algunos. Bien, entonces, como ya hemos hecho una pequeña recomendación al respecto, en referencia al avance que ustedes tienen que ir ya trabajando, vámonos con el tema en la parte 2. Habíamos comentado que, además de los cálculos que ya hemos llevado, que tienen que ver exclusivamente con el cálculo de, primero obviamente es todo lo que se refiere a cantidad de metal. Para saber la cantidad de metal que yo necesito, es necesario que yo tenga dimensiones. Bien, y como tenemos ya las dimensiones, después de la cantidad de metal, necesitamos, como les había comentado, el modelo ya concluido, según todas las características de diseño. Por último, los cálculos para las arenas, ¿no? Eso es lo que estamos revisando el día de hoy. ¿Sí? Eso es lo que estamos revisando el día de hoy. Cantidad de metal, esto ustedes seguramente ya lo tienen avanzado. Bueno, si no lo tienen, una vez más, desde la próxima clase ya vamos a ir puntualizando estos trabajos, estas consultas, para que ustedes puedan desarrollarlas. La segunda parte que son los modelos. Los modelos dependen exclusivamente de las dimensiones. Miren, ¿por qué es importante que ustedes tengan en cuenta las dimensiones? No es lo mismo 10 centímetros que 20 centímetros. Porque en función a la sección, 10 centímetros nos pueden dar, qué sé yo, 10 gramos, o pueden ser también el doble. Está en función de que, no solamente del metal en este caso, que se olvide, sino también de las características del diseño de cada pieza. Y eso tienen que tomar en cuenta. Recuerden que la idea del proyecto final, valga la redundancia, es un proyecto. Entonces, en este proyecto, ustedes, ¿qué tienen que presentar? En este proyecto en particular, ustedes van a presentar lo siguiente. Aquí pondremos, para que quede de forma clara, ¿no? En este proyecto, ustedes, ¿qué es lo que van a presentar? Primero tienen que presentar, sí o sí, el diseño a mano alzada, ¿no? Eso, ya lo tienen, en su gran mayoría lo tienen todos. Y después tenía que ser, el diseño, ya, dibujo técnico. Dibujo técnico. Ah, pero aquí hay algo clave, importantísimo. ¿Por qué decimos dibujo técnico? Porque aquí hay que tomar en cuenta los sobredimensionamientos. Dibujo técnico. Dimensionamiento. Hay que tomar en cuenta mucho el tema de sobredimensionamiento, ¿sí? Y eso lo hemos comentado también con ustedes. No es bueno que ustedes estén confiando. ¿Por qué hay que ser sobredimensionamiento? Porque hay que considerar que la pieza va a tener en cuenta, no solamente, aquí pondremos unos pequeñitos, con el pecho, ¿ok? No solamente hay que tener en cuenta las dimisiones finales de la pieza, hay que tomar en cuenta el maquinado, la contracción, que es lo primero que hemos revisado cuando estábamos en clases presenciales. Después del diseño de mano alzada, el dibujo técnico, necesitamos, vamos a decir, la confirmación de dimensiones. Esto funciona sobredimensionamientos y demás. Tienen que tener también ya la pieza. Necesitamos de esta parte, además de la pieza, el cálculo, de cantidad de metal. Miren, todo esto es fácil de hacer y ustedes ya lo tendrían que haber avanzado por lo menos hasta la cantidad de metal. El cálculo de cantidad de metal, en donde vamos a saber cuántos kilos necesitamos, porque obviamente cuando decimos la cantidad de metal hay que tomar en cuenta especialmente el diseño del sistema de colada y alimentación, tengo la cantidad de metal en la pieza y lo último que voy a hacer antes de fundir es pues el cálculo del tipo de arena que voy a trabajar, ¿no? es lo que vamos a hacer. Si la pieza tiene edificios, necesita noios, bueno, entonces aquí también el cálculo de arena se va a hacer. Entonces, una vez más repito acá, necesitamos, primero, el diseño a mano alzada. Necesitamos también el diseño del dibujo técnico, ¿no ven? Dibujo técnico ya, con sus sobredimensionamientos. Necesitamos, necesitamos la confirmación de esas dimensiones, es decir, el dibujo en limpio ya, con todas sus vistas, como tiene que ser. La pieza, que tiene que estar ya hecha, habíamos quedado, para facilitar la actividad, hacerlo en plastoformo, ¿sí? El diseño del sistema de colada, ahí tiene que haber bebedero, alimentador, canal de colada, canal de ataque, etcétera, todo tiene que estar ahí clarísimo. Obviamente, ahí, la pregunta clave es el por qué tiene la posición que ustedes le van a dar. Eso es importante que ustedes recuerden. Después del tema de colada de alimentación, necesitamos cálculo de la cantidad de metal y el cálculo de tipo de arena. Son todos esos los pasos que tiene que tener el proyecto. Entonces, si numeramos, aquí decimos, uno, diseño a mano alzada, dos, el diseño de dibujo técnico, tres, la confirmación de dimensiones, cuatro, la pieza, cinco, el diseño del sistema de colada, seis, el cálculo de metal y siete. Tiene que tener esas siete partes, por favor, ¿no? Esas siete partes. Sumamente sencillos. Se dicen bien ustedes, no es difícil. Mano alzada, esto lo puede hacer cualquiera. Dibujo técnico, ustedes están llevando dibujo técnico. Habíamos comentado que podría ser en AutoCAD, si manejan, si no, que sea dibujo técnico bien elaborado, está muy bien. Confirmación de dimensiones según el sobredimensionamiento, que eso ya lo hemos llevado. La pieza en sí, que ya tendría que estar cortada. Y a la pieza que está cortada, le vamos a aumentar ya su diseño de sistema de colada y alimentación, ¿no? Donde entra el bebedero, canal, pozo, canal de colada, canal de ataque, alimentador, NEC, todo eso. El cálculo de la cantidad de metal y el cálculo de arena. Todo eso tiene que tener el proyecto. Entonces, vamos trabajando con este objetivo, por favor. Vamos trabajando con este objetivo, cuidado, con CONFIAZE. Bien. Entonces, volviendo una vez más a hablar de las arenas. Habíamos comentado que en el caso de arenas, teníamos que tener la cantidad de arena. Para eso es primero importante el volumen, cuál es el volumen de la caja. ¿Y de qué depende qué caja voy a escoger? ¿De qué depende qué tipo de caja yo voy a emplear? Obviamente va a depender de dos criterios. El primer criterio, si hablamos de cajas, va a depender única y exclusivamente de el volumen de la pieza. ¿Sí? Y qué tan grande es la pieza. Y otro criterio que también, obviamente, voy a emplear es la disposición de cajas. Ahora, si hablamos de cajas, ya hemos visto nosotros que hay diferentes tipos de cajas para moldeo. Una, podrían ser unas cajas que ustedes trabajen con unas cajas. Yo me hago mi propia cajita. O la segunda es que me voy a prestar la caja del taller. Si me voy a prestar la caja del taller, obviamente, la disposición de cajas ya no es a mi gusto, ¿no? Es decir, puede que tenga una pieza muy pequeña y la cantidad de arena que voy a emplear va a ser bastante solamente porque la caja que tengo no está disponible. La caja que yo necesito no está disponible, ¿no? Eso ustedes lo tienen que ver. ¿De qué pueden hacer sus cajitas? De madera. Si quieren hacer sus cajas, de madera. No hay ingenieros en nuestras cajas. No vamos a poder hacerlas. Queremos usar las cajas del taller. Magnífico. Usamos las cajas del taller. Las cajas del taller tienen dimensiones ya definidas. Y sobre eso habría que calcular la cantidad de arena. Y el cálculo es sencillo. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos comentado eso. También habíamos comentado el hecho de que era necesario determinar la cantidad de componentes como el tipo de arena. Y era importante realizar una mezcla en seco. Eso ya habíamos hablado la anterior semana. Muy bien. Entonces, como esto ya lo teníamos relativamente claro, habíamos visto que hay diferentes tipos de arenas. Naturales, sintéticas, autoflagrantes, etc. Hay una amplia variedad en arenas. ¿Sí? Y aquí habíamos hecho incluso una relación de una composición. Habíamos comentado que los arenas naturales tenían arena de sílice. ¿Sí? Arena de sílice. También tenían como componentes, podría ser unas arcillas y obviamente agua. ¿Sí? Agua. Es lo que nosotros empleamos para trabajar con arenas naturales. Sí, nosotros vamos a hablar con arenas sintéticas. Aquí ya tenemos no solamente la sílice. Aquí volvemos. La sílice. También necesito bentonita. También podría emplear, además de bentonita, podría emplear, según mis necesidades, necesito también agua para que se acione con la bentonita. Que son los tres mayores componentes, solamente para garantizar algún tipo de trabajo, podría algo de arcilla. Pero hasta la bentonita está muy bien. ¿Podría emplear agua y melaza? Es posible. Es posible, ¿no? Entonces, aquí también podemos poner, en esta última parte, si le pongo yo melaza, también está bien. Aunque nosotros esto ya lo hemos estudiado bastante bien. Sabemos que qué son sintéticas, qué son naturales, qué son autofraguantes, etc. Esto nosotros ya hemos estudiado. Es más, tenemos una relación porcentual, ¿no? Bien. Entonces, como tenemos ya conocimiento de qué tipo de arenas, vamos a ver nuestra hoja de cálculo, lo que estábamos haciendo en la anterior clase. En la hoja de cálculo anterior, teníamos este ejercicio. En este ejercicio, nosotros que estábamos trabajando un tipo de arena natural, ¿no? Dijimos que la arena natural estaba compuesta de arena y tenía arcilla. El caso que estábamos estudiando nosotros, la anterior, era de arena conocida como polvilio, ¿sí? El polvilio, que es ese material fino que se emplea en los adoquinados, que también se puede emplear en la fundición de piezas de baja temperatura. Estamos hablando del aluminio, propiamente dicho, un poco de estaño, un poco de plomo también se puede fundir. Si hablamos ya de bronces, el polvilio ya no nos va a ser muy útil, por las características del grano, ¿sí? La desplatalidad es buena, pero también el grano no está muy bien controlado, así que hay que tener cuidado con ese tema, ¿sí? Entonces, decíamos, el polvilio, ¿y cuáles son los pasos para hacer el cálculo? Ah, ya, como paso uno, habíamos considerado que teníamos que tomar en cuenta las características de la caja. Es decir, ¿cuál es el ancho? Aquí tenemos A. ¿A qué es el alto de la caja? Aquí hay dos cajas, ¿no? Tengo A y D. La caja, esta primera caja, la caja 1, la caja A, ponemos acá, y la caja B, ¿sí? Hay dos tipos de cajas. Tienen dimensiones parecidas, el único que varían es en el alto de la caja. Para la caja A, tenemos acá 25, y para la caja B, tenemos 35. Gerson, escucho. A ver, estimado Gerson. Gerson, levanta la mano, por favor. Ok. Ya, Gerson, te escucho. Inge, las medidas son de la parte interna de la caja, ¿verdad? Sí, sí. Esto, muy buena observación. Tiene que ser de la medida interna, medida interna. Lo que estamos tomando aquí como medida interna. Ahora, si da la casualidad de que la caja tiene un espesor, es una plancha, una plancha relativamente, el espesor va a ser de 5 milímetros, 4 milímetros. Entonces, no hay mucha diferencia que utilicen la dimensión externa o interna. Si es una caja de madera, ahí el espesor suele ser de 2 centímetros, 2.5. Ahí sí va a variar bastante. Entonces, tiene que ser siempre la dimensión interna, ¿no? El espesor hay que considerar siempre dimensiones internas, donde ve y la arena. Bien, entonces, teníamos en cuenta ambas cajas. Hemos considerado, teníamos dos volúmenes. Aquí teníamos el volumen de la caja pequeñita, que era de 600, porque era 25 por 60 por 40, ¿sí? En centímetros de la caja superior. Y eso me daba 60 mil centímetros cúbicos. Y de la caja inferior, teníamos 35 por 60 por 40, me daba 84 mil centímetros cúbicos. Como necesitas calcular la cantidad de arena que necesito para ambas cajas, voy a sumar, sumo el volumen 1 más el volumen 2, y me está dando como volumen total, 144 mil centímetros cúbicos. Ese es el valor con el cual yo voy a iniciar a hacer el cálculo, ¿no? Es el volumen total. A este volumen, yo tengo que hacerle la consideración de porcentajes. En el caso que hemos estudiado, en el caso del polvillo, habíamos comentado que la densidad del polvillo era aproximadamente 2.3 gramos sobre cc, aquí está, ¿no? 2.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Y como ya tengo 2.3 gramos sobre centímetros cúbicos, a este volumen voy a emplear esta ecuación, ¿no? Esta ecuacióncita que tenemos acá. Esta ecuación que me dice lo siguiente, me dice densidad es masa sobre volumen. Para calcular la masa, si quiero calcular volumen, puedo hacer la masa sobre densidad, ese no es mi caso ahora. Voy a utilizar esta ecuacióncita que dice la masa se puede calcular multiplicando la densidad por el volumen. ¿Sí? Eso ya está ahí claro. Ok. Muy bien. Entonces, teniendo ya este valor, el valor de la masa, vamos a ir a esta ecuación. Tenemos acá la ecuación. Y el volumen total era 144.000. La densidad era 2.3 gramos cc. Aquí está, 2.3 gramos cc. Multiplico la masa por la densidad. Bueno, el volumen. Este es el volumen porque está en centímetros cúbicos. El volumen por la densidad. Y me va a dar la masa. La cantidad de gramos que necesito de polvillo para esta cajita, ¿no? Asumiendo siempre que la arena está seca. Para que yo pueda hacer el proceso de moldeo, lo que tengo que hacer es agregarle un 4% de humedad. Eso es necesario. Ok. 4% de humedad. Y, ¿qué hago? Al peso que yo había obtenido, multiplicando el, con esta ecuación, ¿no? Multiplicando la densidad por el volumen. El volumen que era 144.000 por la densidad que era 2.3. Me sale 231.200. A este volumen se le va a multiplicar por el 4%. El 4% es igual a 4 sobre 100. Si fuera 10% sería 10 sobre 100. Si fuera 5%, 5 sobre 100. Entonces, aquí como es 4%, 4 sobre 100. Y me da la cantidad de agua. La cantidad de agua es 13.248 gramos. Ok. Como tengo entonces la cantidad de agua, como resumen final, puedo yo abrir lo siguiente. Aquí digo, ¿cuántas cajas voy a moldear? Las cajas que voy a moldear, voy a hacer solamente una cajita. ¿Cuántas me resumen? De arena, ¿cuánto necesito? 331.200 gramos. Así el polvillo total que necesito. ¿Y cuánto de agua tengo que mezclar? Solamente 13.000 hay. En kilos, 331 kilitos de polvillo y 13 kilitos de agua. Ojo, nos salen estas dimensiones relativamente apreciables porque 300 kilos es bastante. ¿A qué se debe esto? Eso se debe al material. Depende mucho de las características. Si ustedes observan bien, tener una caja de 25.000, por 60, por 40, es una caja bastante, bastante, de bastante volumen, ¿no? Una caja de 35 por 60, por 40, el volumen es bastante apreciable. Por ese mismo hecho es que la cantidad de arena que estamos calculando es también apreciable. ¿Sí? Por eso estamos viendo nosotros que tenemos acá 331 kilos, 13.2. Es por ese hecho que es necesario calcular la arena. ¿Sí? Ojo, aquí es una cajita. Bien, ¿cómo hemos entendido el ejemplo nosotros? Para el cálculo de arena natural, ahora vámonos al ejemplo 2. ¿Qué pasa cuando tengo arena sintética? Este ya es un ejemplo para arena sintética. Vamos a ampliar un poquito, nos vamos al rincón. Este es tipo de arena, arena sintética. Ojo, y aquí tengo que observar lo siguiente, miren bien. Tengo no solamente arena de sílice, tengo arena de sílice, necesito agua y necesito bentonita. El porcentaje de agua, 5%. Ah, muy bien. Dijimos que el agua podría estar entre 4 y 6%. Vamos a ponerle un 5%. Porcentaje de bentonita, 6%. Entonces, ¿cuánto va a ser de arena de sílice? Tiene que ser 100 menos 5 menos 6. 100 menos 5 menos 6 sale 89%. Y si no nos recuerdo, es lo que la anterior clase también hemos tomado en cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, para la arena sintética, arena de sílice, agua y bentonita. Aquí podría poner también melaza, sí, podría poner melaza. En este caso, vamos a decir que solo necesitamos bentonita. Ok. ¿Cómo hacemos el cálculo? Lo mismo. Escuchen bien, los mismos pasos, por favor. Lo primero, tengo que tomar las dimensiones de las cajas. Aquí las dimensiones son las mismas. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña variación para que sea más interesante. Que la caja, en este caso, la caja superior no sea 25, sino que sea 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces, esto también va a cambiar. Esto va a ser, ¿cuánto? Esto va a ser 30. Aquí ponemos 30. Por 60, por 40. Aquí está. Estamos tomando en cuenta acá ese dato. 30, por 60, por 40. Ya ha cambiado el volumen. 30, por 40, por 40, sale 72 mil centímetros cúbicos. La caja inferior va a tener las mismas dimensiones. Va a ser 30, aquí es 35. Vamos a ver. Revisamos acá, un momentito. Sí, aquí dice 35, por 40, por 60. Aquí tengo que cambiar entonces. Este es un dedito falso. 35. Ok. Digo 60, por 40, por 35, me sale 48 mil. Y como ya habíamos comentado, lo que tengo que hacer es sumar. Porque necesito esa cantidad de volumen para ambas piezas. Entonces, sumamos el volumen 1, que es 72, el volumen 2, que es 84. El volumen total me va a dar 156 centímetros cúbicos. Ojo, como la cajita siempre va a tener esta forma de un paralelo epípedo, este es el volumen que se emplea. Ojo, si la cajita tuviese una forma cilíndrica, ¿qué volumen tengo que usar? Cilindro. Da el caso que a veces los moldes son cilíndricos. ¿Por qué? Porque la pieza tiene esa característica. Entonces, para evitar fogas de calor, es cilíndrico. Nada más. Bien. Entonces, como ya tengo aquí el dato del volumen, lo que hacemos es, vamos nuevamente a aplicar nuestra ecuación. La ecuación de, ya sabemos.